Si tienes un formato electrónico con firmas que siempre son las mismas, te tengo una buena noticia. La nueva funcionalidad de Condor Suite te permite preconfigurarlas para que cada vez que se genere un registro ya vengan cargadas. Aquí conocerás esta nueva funcionalidad. Muy bien, bienvenidos a una nueva cápsula de nuestra serie de funcionalidades de Condor Suite. Mi nombre es Juan Carlos Devia, el CEO de la organización. El día de hoy nos acompaña Julián Peña, especialista ya en temas de transformación digital. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Esperamos que pueda ser muy útil para ustedes, que le puedan sacar el máximo provecho. Entonces, bueno Julián, ¿qué nos tienes para hoy? Hola, buenas tardes para todos. Primero que nada, ingeniero, muchas gracias por la invitación. El día de hoy tenemos la funcionalidad para asignar firmas automáticas en los registros desde una plantilla. Es decir, que todo registro que creemos desde una plantilla ya venga con una, dos o X cantidad de firmas que nosotros hayamos seleccionado para esos registros. Por ejemplo, vamos a tomar un formato de contratos, el cual va a tener asignadas las firmas. Ya les voy mostrando, ¿me pueden confirmar si se ve mi pantalla, por favor? Sí, ahí ya se ve. Listo, perfecto. Entonces, aquí por ejemplo tengo un formato de contratos, un formato de contrato sencillo, el cual le ha asignado dos firmas muy similar a cómo ha funcionado la asignación de análisis de registro también desde aquí, desde plantillas. Ya le tengo asignado dos firmas, una que vendría siendo la persona encargada de talento humano, de recursos humanos, y otro que vendría siendo ya la persona que va a firmar o el trabajador, lo que vendría siendo en este caso un contrato. Por ejemplo, aquí ya lo tengo diligenciado, yo más que nada no hace falta es crearlo. Y, uy, perdón. Disculpen un momento, fallos técnicos. Ahí está, mira. Voy a guardar el formato. Y como podremos visualizar acá en la vista de edición, de visualización del registro, ya tenemos asignadas las dos firmas sin necesidad de yo haber creado tales firmas. Entonces, lo que me voy a disponer en este caso es para mostrarles lo que estaba comentando el ingeniero de las propiedades de las firmas. Voy a guardar esto como un contacto. Y voy a modificar el registro para poder habilitar las firmas. Este procedimiento que estoy realizando es asemejando el funcionamiento ya en producción, como vendría siendo. Entonces, aquí tenemos ya la firma asignada del director de talento humano, de recursos humanos, y del colaborador. Ya lo que nos haría falta sería modificar el anexo de la firma del colaborador, para que nos permita, o para que sea más clara la información de quién firmó. Entonces, voy a... Ok, Julián. Eso quiere decir que esta funcionalidad va orientada sobre todo a ciertos tipos de formatos donde ya se generan firmas, o sea, siempre son las mismas firmas, por ejemplo, temas de contratos, por ejemplo, temas de consentimientos informados, ¿sí? O sea, este tipo de documentos que sabemos que firma el empleador y el trabajador, o por ejemplo, el paciente y el médico tratante. Cosas de ese estilo, ¿correcto? Correcto, exacto. También, según ese orden de ideas, podemos tener como base que no hay necesidad de que sea un usuario como tal a que se le vaya a asignar la firma. Puede ser directamente un contacto, un colaborador, o sin datos, como la funcionalidad o el modo de guardar firmas, como tal que sea una persona que no está en este momento dentro de nuestro sistema. En este caso, para el ejemplo, tengo un contacto ya creado, que es con el cual voy a generar este ejemplo. Entonces, aquí me lo corté. Voy a guardar aquí el anexo. Y ya posteriormente vamos a utilizar la firma en dos pasos, o el código OTP para firmas. Bueno, esto es importante porque actualmente la firma avanzada se está variando con dos parámetros de autenticación, ¿cierto? Que es la firma manuscrita y estos códigos OTP, que son usualmente como se usan, por ejemplo, en temas del banco, las transferencias, cosas de este estilo. Pero adicionalmente, si esto es una primicia, próximamente vamos a tener tres factores de validación, ¿sí? Porque ya estamos trabajando algunas aplicaciones y sobre todo las más avanzadas, algunas de Europa que hemos estado siguiendo. Entonces, ellos también hacen validaciones, por ejemplo, como tomar la foto de la persona. Entonces, también estamos incluyendo esa validación. Sí, va a ser súper chévere, porque pues a algunas personas, el tema de la identificación digital a nivel global, pues es uno de los retos más grandes. Entonces, poder garantizar en ciertos casos, como por ejemplo, temas de contratos, donde por ejemplo también habrán escuchado a CERTI Cámara, que hay firmas digitales que ellos emiten, ¿sí? Lo que pasa es que estas firmas no son económicas, o sea, normalmente son firmas que se pagan una vez al año por cada persona que firma. Entonces, si por ejemplo nosotros tuviéramos algo así para, no sé, para atender a los pacientes, pues sería un poco, de hecho sería inviable, ¿no? Porque pues no todas las personas podrían tener este tipo de inversión, y es más, este tipo de inversión cuando lleguen a una cita médica. Pero sí, por ejemplo, si es importante tener autenticación e identidad, se pueden ir adicionando factores de verificación, como este que les estoy contando. Correcto, siguiendo ese orden de ideas, aquí en la descripción como tal de nuestra firma, tenemos en este caso nuestro tipo de firma, que fue una firma electrónica avanzada, y aquí nos especifica que con validación en dos pasos, es decir, con el código ETP que nos envió el correo y esa validación que nosotros realizamos con el correo, ya es una firma electrónica avanzada. En el caso del cual, por ejemplo, nosotros no estuviésemos usando esa validación, directamente sería una firma electrónica básica. Y ya posteriormente, cuando tengamos lo que estaba comentando el ingeniero, una validación fotográfica de la persona, también se va a añadir aquí en la firma electrónica avanzada, pero implementando o especificando, perdón, las características o atributos que fueron utilizados para esa firma electrónica. Por ejemplo, en este caso, con validación en dos pasos, y a futuro podría llegar a ser con validación de fotografía, perdón. Y eso sería principalmente la funcionalidad, no sé, ingeniero, si tengamos alguna duda. Ok, claro que sí, pero aquí hay varias manos levantadas, entonces, démosle la palabra a Luis Alberto. Gracias, sí, es que mi pregunta se refiere al origen de los documentos que vamos a firmar. Si son documentos que estén creados dentro de la plataforma CondorSuite, o por documentos que tengan mi computador, o documentos que me haya enviado un tercero, o todas las anteriores, o cuáles de las anteriores, esa es mi pregunta. Gracias. Ok, bueno, de hecho, todos los que nosotros trabajamos, Luis, son documentos que se crean dentro de la plataforma, se almacenan dentro de la plataforma. Nosotros en estos momentos no trabajamos con documentos externos, así como se maneja de pronto con otras plataformas, que uno llegue a hacer documento y lo envía por PDF, porque uno de los plus grandes de nuestro sistema, y de la forma en que lo manejamos, es que buscamos tener un control de toda esa base documental. Es decir, por ejemplo, si uno hace un contrato, poder tener la versión 1 del contrato, si de pronto, por ejemplo, ahorita con lo que está pasando de trabajo en casa y todo eso, entonces hay cláusulas que se adicionan, otros sí, bueno, hay modificaciones. Entonces, uno genera la versión 2 de ese contrato, y la próxima vez que uno va a generar un registro con base en esa plantilla, ya viene la última versión vigente. El problema es cuando uno tiene contratos, o sea, y la información suelta en otros lados, es que se controle mucho más complejo. Entonces, pues, como nosotros estamos orientados mucho a todos los temas de calidad y a todos los temas de trazabilidad, pues lo manejamos de esa manera. Ok. Perdón, Juan, pero entonces, si alguien me envía, alguien externo me envía un contrato o a seguir en lo mismo, ¿no lo puedo meter acá o cómo debo hacer eso? No, seguramente si alguien te envía el contrato, o sea, es la persona que lo origina, esa persona debe tener algún mecanismo para hacer la firma electrónica. Si, por ejemplo, en este caso eres tú o a través de la asociación quien genera el documento, entonces ese documento sí podría entrar ahí dentro de Condor Suite, ser la asociación quien lo origina, entrar dentro de las firmas como lo estamos viendo y compartirle el link a las personas para que las personas entraran y firmaran desde allá. Pero si es al contrario, pues ya es de donde hacen todo el proceso. Ok, gracias. Vale. Con gusto, Luis. Angélica también tiene levantada la mano. Cuéntanos. Sí, gracias. Es que creo que, no sé si me perdí un poco porque lo hicieron rápido, ya ahí sale en el documento asignado Juan Debi. Eso quiere decir que esa firma ya por defecto, siempre que cree esa plantilla de contrato, ese registro, se va a salir, ¿verdad? Correcto. Pero yo vi que lo hizo por el mismo lado donde uno asigna firma siempre. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Qué debo activarle para que siempre salga esa misma firma? Porque ahí no lo vi, no me perdí esa partecita. De hecho, esa partecita, se puede decir que la habilitamos directamente desde aquí de la plantilla. Por ejemplo, aquí en este caso yo estoy en la plantilla. Sí. Plantilla tal, contrato de trabajo, sencillo. Sí. Aquí yo asigné directamente mis firmas. En este caso la del empleado y el empleador. Ah, entonces no es en el registro, sino en la plantilla. Correcto. Y directamente, cada que crees en un registro, va a tener asignadas directamente esas firmas. Correcto. Esa quisiera la diferencia. ese se incluye de la misma manera, así como cuando adicionaríamos una firma en un registro, al dejarlo en la plantilla, siempre que se generen registros, se va a cargar ya esa firma por defecto. Ok. Perfecto. De hecho, cuando miramos este caso de uso, hablamos muy puntualmente que aplica fuertemente para los temas de contratos, que es algo que muchos de los clientes manejan, pero también para los temas de consentimiento informado, porque hay otros clientes que manejan ya cosas como preestablecidas, ¿sí? Entonces, pues, para no tener que invertir tiempo en ir y crear este tipo de cosas, sino simplemente ya vienen encargadas, y lo que hace uno de pronto es modificar la información. Obviamente eso depende de cómo sea el club de trabajo. Correcto. Ana Milena también tiene una duda, tenemos la palabra. Perdón, perdón, antes de pasar. cuando la asignas ahí en la plantilla, igualmente en el registro veo que dice asignado, pero tiene que entrar a firmar o no. ¿Ya iba a salir? Ahí te aparece la opción directamente para firmarla. Ah, la diferencia es que no la tengo que crear, sino, pero igual va a tener que firmarlo. Correcto. Exactamente. No es que vaya a salir la firma de una vez. Ah, ya, ya entendí. Vale, gracias. Gracias. Correcto. Porque recordemos que en la firma electrónica es importante el momento en que se registra. Por ejemplo, Julián estaba mostrando ahí que esa firma era tener autenticación de dos pasos. Entonces, cuando la persona firma, además, pues tiene que ingresar el código OTP. Entonces, esto se hace sobre todo, por ejemplo, para temas de contratos, donde las personas, pues, quieren garantizar que todo el proceso se lleve adecuadamente y garantizar al máximo la identidad. Ok. Ahora sí te damos la palabra a Milena. Gracias. Tengo una duda. Digamos, estaba mirando como en el esquema de los registros y esa opción para, digamos, desde el registro no está activa. El tema de firmas. O sea, ¿uno debe solicitar el desarrollo o cómo sería esa parte? De pronto, como esta funcionalidad es de las últimas, puede que el ambiente no esté actualizado. Entonces, lo que habría que solicitar es la actualización. Y ya, pues, cuando se hace la actualización, todos los desarrollos que han venido en esa versión quedan cargados. Entonces, no sé si ya tenemos esto dentro de la versión que está para estar liberada, Julián. Correcto. La 6.7. Ok. Entonces, habría, tendrías que validar en la parte de arriba, cuando tú te logueas, al lado del cóndor aparece la versión. La 7.7. Ah, ok, gracias. Vale, con gusto. Entonces, bueno, esta cápsula, cápsula cortica, seguramente para las organizaciones que generan muchísimos documentos de algún tipo, y que a veces nos habían expresado que era como tedioso generar ciertas cosas cada vez que lo hacían, esta funcionalidad va a ser muy útil. en algunos otros casos seguramente va a seguir funcionando como lo han venido trabajando, pero en algunos otros seguramente va a poder haber ahí como una, se me fue la palabra, como una integración o como un mix de las dos cosas. Ok, vamos a validar, aquí no hay más preguntas aquí en el chat, entonces, bueno, aquí no hay más, levantar la mano, ok, entonces, bueno, recordemos que estas cápsulas son corticas, esta cápsula, pues la vamos a estar subiendo en el canal de YouTube, estamos tomando aproximadamente como una semana, mientras pasan los, el proceso de edición y todo esto, pero esperamos ya en aproximadamente una semana tenerlo, no olviden darle a la campanita, suscribirse, para que les lleguen las notificaciones, así que, ha sido un gusto y nos vemos en la siguiente cápsula. Buen día, hasta luego. ¡Gracias!